Hola, hola, nos encontramos aquí en el Pascual Guerrero, América de Cali, envigado por la fecha número 6, América de Cali que consiguió un triunfo con 10 jugadores. Pues recordemos que Franco Leis fue expulsado en el minuto número 18 del primer tiempo y aquí están las reacciones de los hinchas del conjunto Escarlata. Jugó, de los partidos que jugó América había sido como el más apretado de todos, el más reñido. Creo que los cambios hoy no estuvieron acorde al partido, pero bueno, al final el profe saca los 3 puntos y no hay como criticarlo. Pero yo creo que hoy los cambios no se manejaron bien, unas de Cali, otras de Arena, que sigan mejorando. La figura no boba, pues soltó una, pero sacó una imposible y sí vamos a ver campeones con la ayuda de Dios. Que la mecha con la bendición de hoy vamos a ver campeones, así va a ser. Y que él es, no, hoy no boba, así lo critiquen, la sacamos barata por ese mal. Y bueno, Guimarães, también la figura, junto por supuesto con Carlos Darwin Quintero, con el goleador que tenemos hoy día y no, estamos contentísimos. O sea, América está para grandes cosas y está para grandes cosas, sí, felices. Oa, a veces tiene sus dudas, pero bueno, que se llene de confianza porque es el que tenemos ahora, ¿no? Si quieres tener más información de la América de Cali, no se desconecte de Impacto Deportivo y de Semáforo Deportivo. Les hablo Laura Bilbao.